bienvenido a este video tutorial donde aprenderá cuál es la estructura del lms de la institución universitaria pascual bravo para ingresar a este lms digita en la barra de direcciones de su navegador campus punto arroba medellín punto edu punto com se encontrará con una página como la que ves en pantalla en la cual están los campos de nombre de usuario contraseña y el botón de ingresar en caso de que usted presente algún inconveniente con la plataforma o alguno de los cursos que allí se encuentran la información que está a la derecha de la pantalla inicial le va a ser de mucha utilidad ya que allí se encuentra nuestra mesa de ayuda la cual tiene como teléfono el 4 48 0 5 20 en la extensión 10 86 o al correo electrónico ayuda punto virtual arroba pascual bravo punto edu punto com más abajo va a encontrar un vídeo tutorial que básicamente te enseñará cómo ingresar correctamente al campus si por alguna razón es extraviado tu nombre de usuario o contraseña debajo del botón entrar vas a encontrar un link que te ayudará a recuperar estos datos da clic allí y puedes buscar por nombre de usuario en caso de que lo conozcas o por la dirección email en este caso la dirección que te asignó la institución universitaria pascual bravo cuando ingreses el correo electrónico da clic en el botón buscar si verifica la bandeja de entrada de tu correo electrónico institucional vas a ver entonces un mensaje en el cual básicamente puedes recuperar los datos de acceso a la plataforma volviendo entonces a nuestra pantalla principal vamos a ingresar por lo general el nombre de usuario es tu documento de identidad y la contraseña es el número de tu carnet si con ninguno de los dos te da el acceso puedes intentar poniendo como usuario tu documento de identidad e igualmente tu documento de identidad en el campo contraseña cuando ingresas a la plataforma vas a encontrar entonces tu perfil verás su nombre en letras mayúsculas al lado del campo de foto puedes subir una imagen personalizada más abajo vas a encontrar la sección de los cursos en los cuales te encuentras matriculado en la parte superior vas a encontrar dos menú los cuales son mi campus digital y acceso al campus cuando te posicionas sobre mi campus digital vas a ver entonces una lista de opciones el cual básicamente es mis cursos ver perfil editar perfil en caso de que quieran modificar tus mensajes que pueden ser enviados por algún tutor o compañero tus calificaciones y uno de los ítems más importantes es el calendario ya que desde allí vas a ver cuáles son las fechas de entrega y las fechas del límite para entregar tus trabajos y cuestionarios es muy recomendable que estés verificando tu calendario el otro menú es para iniciar sesión o cerrar la sesión del campus y al extremo derecho de la pantalla en la parte superior vas a encontrar tu nombre de usuario el cual básicamente es otro menú que desplegará tus cursos ver tu perfil editar tu perfil tus mensajes tus calificaciones el calendario y finalmente salir o cerrar la sesión actual al ingresar a tu perfil encontrarás entonces el país del cual provienes la ciudad el programa en el cual estás matriculado los perfiles o cursos en los cuales están matriculados tu primer acceso a la plataforma y el último acceso lo que le permitirá entonces al docente llevar también un registro de cuántas veces visita la plataforma y si estás estudiando adecuadamente al ingresar al botón editar perfil pueden modificar algunos campos como son el nombre tu apellido tu dirección de correo que se recomienda que sea la institucional si deseas mostrar a todos su dirección de correo el formato del correo que en este caso se deja por defecto html el tipo de resumen de correo la suscripción automática al foro el rastreo del foro el editor html o el editor de preferencia tu ciudad actual tu país y más abajo encontrará la opción de imagen actual o la de agregar tu imagen de perfil puedes arrastrar una imagen al campo donde está la flecha azul soltar allí y dar clic en el botón que se encuentra en la parte inferior el cual dice actualizar información personal al dar clic allí todos los cambios que hayas hecho en esta sección se verán reflejados de manera automática al entrar a la opción mis mensajes verás entonces todos los mensajes que te han enviado tanto docentes como compañeros en el ítem mis calificaciones verás entonces las notas que vayas adquiriendo a través del curso virtual es bueno que lleves un registro de esto ya que desde aquí verás tu progreso y las actividades restantes para culminar exitosamente tu curso el último ítem es el ítem de calendario al dar clic sobre este vas a ver entonces todas las actividades que tengas pendientes durante el transcurso del semestre es recomendable que lo esté revisando ya que las actividades solamente serán aceptadas hasta ese día en el cual están marcadas verifica constantemente tus tareas tus actividades y tus cuestionarios para que el desarrollo de tu curso sea completamente exitoso